... ...con estas invitaciones. Justo vamos a ver ahora algunos temas que nos ayudan a aclarar algunos puntos importantes a nivel de la práctica privada. Y justo tenemos que pensar primero en lo que concierne a los errores, a las dificultades que se presentan el día a día. Nosotros pensamos que la estética es un tema funcional, un tema no muy importante, pero ya el paciente viene actualmente preparado con una capacitación o autocapacitación, porque en internet tenemos muchísima información que podría ser positiva para el paciente, pero realmente negativa para nosotros, ya que nosotros tenemos la dificultad de enfrentar esta nueva era, esta nueva era cibernética, por decirlo así, donde tenemos mucha información errada y también información correcta. Entonces, pues el paciente lee lo primero que cuenta, lee lo primero que cuenta y a veces exige también lo primero que cuenta. Primero, antes de hablar de estética, tenemos que pensar en algunas consideraciones que nos van a hablar de dos autores importantes, que son Magnie y Belser. Ellos nos van a hablar primero de que debe existir salud gingival. Justo ahora el doctor Carlos Miranda va a hablar también de lo que es estética en tejidos blandos. Y es muy importante que nosotros para trabajar en estética, el tejido blando esté completamente rosadito. No puede estar este tejido blando un poquito rojito o como que, ¿sabe qué doctor? A veces algunos alumnos me dicen, doctor, pero mientras vamos tomando las impresiones, vamos avanzando con el caso, eso ya va a desinflamar. Y a mí esa es una mala costumbre, es una tara que la traemos desde el pregrado. Ahora, estamos acostumbrados a pacientes con la boca inflamada, con la encía inflamada, con los tejidos sangrantes. Y si yo quiero tomar o registrar una impresión en una encía que esté sangrante, definitivamente fracasa, por más que yo sea el más experto. Entonces tenemos que ser un poco más conscientes de esa parte. Nunca dejar la encía roja para trabajar. Primero tiene que estar sana, completamente sana, para poder continuar con el plan de tratamiento. El cierre interdental es importante. El eje, el CENT, que en muchos de los casos actualmente, para hacer diseño de sonrisa, tenemos que modificar o corregir el CENT. También el equilibrio del triángulo gingival, el nivel de relación de contacto, que es un factor que a veces no lo consideramos. Yo sé que la mayoría de ustedes ha hecho una resina interproximal. De repente, en el sector anterior, entre los dos incisivos centrales. Es lo más común, lo más frecuente. Sí. Doctora, ¿usted ha hecho, entre los dos incisivos centrales, un par de resinitas en una vez? Eso le viene casi todos los días. Pero en lo que no consideramos a veces, y lo digo yo porque a mí también me pasaba, era el nivel del punto de contacto entre los dos dientes. Ese punto de contacto ya viene, por decir, de fábrica. No se puede modificar la posición de ese punto de contacto. Si yo coloco el punto de contacto muy hacia serricar, muy hacia incisar, voy a modificar el proceso natural de conservación de salud de tejidos blandos y también voy a promover el acúmulo de placa bacteriana a ese nivel. Por lo tanto, viene el paciente después de seis meses para su control y la papila colapsó. Y encontramos ahí una ventana, un hueco. Entonces, ese factor, ese fracaso o esa diatrogenia se dio específicamente por no considerar el nivel de la relación de contacto. Que ya los actores y las investigaciones han determinado. A los que me escriben por Facebook, de repente ahora, si se me pueden agregar, por inbox, yo les puedo mandar una tablita donde he resumido toda la información sobre dónde es el punto de contacto de cada diente. Todo el sector posterior y los que se cuarenten. Me escriben, me dicen, doctor, estoy en la conferencia, por favor, me manda la tablita en la relación de contacto. Pero anoten, porque a veces me escriben, yo doy conferencias en varios lugares, gracias a Dios, este año o en el año pasado, Dios me ha bendecido mucho esto en varios lugares. Y me escriben, doctor, ¿me pueden mandar la información? No sé de algo que dijo. Y le digo, ¿qué información? Doctor, usted en la conferencia dijo, ¿me iba a mandar una información? De que, no me acuerdo de qué otro, pero lo manden, me lo hagas, por favor. Y entonces anoten que es el nivel de relación de contacto intervental. Luego, dimensiones terentales relativas, ya las dimensiones de cada vez no son estrictas, pueden modificar, se pueden variar, de acuerdo a lo que yo necesito, como vamos a ver ahora. Si la morfología también puede variar, ya no es única, la caracterización, la textura y color va en base a la edad del paciente. Vamos a ver ahora cuál es la diferencia entre un diente joven y un diente empeñecido. Va cambiando todo este aspecto y esta apariencia. Es un factor que de todas maneras no lo podemos controlar. El paso de los años va a modificarse. La línea de la sonrisa en base al lado inferior y la simetría de la sonrisa. Tenemos acá una tablita de la Universidad de Antioquía, donde prácticamente han estudiado de manera visual, de forma de inspección clínica, varios pacientes de diferentes edades. Y ellos han llegado a la conclusión que un paciente, cuando va variando la exposición de sus dientes incisivos superiores, con el paso de los años, es decir, un paciente joven que expone mejor los incisivos centrales superiores. Va pasando el tiempo, va avanzando en la edad, y estos incisivos centrales superiores se van respondiendo. Y a medida que pasa esto, los inferiores comienzan a aparecer. Por eso es de que las sonrisas, por ejemplo, la fotografía ahora que han estado ustedes de Navidad, que mayormente, una foto con la abuelita, con el abuelito, ¿no? La abuelita, sonríe abuelita, la abuelita sonríe y enseña solo los dientes de abajo. ¿No? De ahí le metemos un río, sonríe bien con la riquita, se está viendo los dientes de abajo, pero de arriba no se ve. ¿Y qué pasa? Que sucede esto. Tenemos una evolución fisiológica, no es algo malo. Que pasó el tiempo, van a ir apareciendo y mostrándose mucho más los dientes inferiores y los superiores se van a escondir. Y contra eso no puedo luchar. Yo puedo hacer tratamientos estéticos, donde puedo exhibir, de repente, un paciente de 70 años, exhibir un poquito los dientes superiores, pero no le puedo hacer dientes expuestos como que tuviera 18 o 19 años. Porque eso se va a notar, de todas maneras que es algo artificial. Y cuando hablamos de estética, tenemos que buscar semejanza con la naturaleza. No podemos buscar algo artificial que todo el mundo se dé cuenta. Nosotros estaríamos incumpliendo con nuestro objetivo de tratar. Dientes envejecidos, vamos a hacer al toque un paralelo en estos dos voluntarios. ¿Cuál es tu nombre? Jesús. Jesús, no te voy a pedir un ratito, pero no te voy a pedir que a verles el toto, el nariz, así que... Bueno, ¿cómo te llamas? Gracias. Bien, bien. Ya, miren, al toque no vas a hacer algo más. Los dos van a mirar acá. Es una tabla con dientes envejecidos y otra con dientes jóvenes. Entonces, al toque, primero, tú empiezas con dientes envejecidos más lisos. Y tú contestas, dientes jóvenes, más textura. Contestas tú y así vamos avanzando para que todos vean las diferencias. ¿Ya? Empezamos con dientes envejecidos. Fuerte, ¿ah? Más invejecidos. Más lisos. Jóvenes. Mayor textura. Más oscuros, valor inferior. Más claros, más brillantes, con valor superior. ¿Listo? Mayor saturación cromática, croma superior. Saturación cromática inferior, croma inferior. ¿Listo? Más cortos el sentido incisal, menor exposición. ¿Listo? Más largos incisivales, en unión cerrado es malo. Más largos incisivales. Bordes incisales, crean diferencias de longitud, laterales más cortas. Muestra mayores signos de desgaste, troneras incisales pequeñas. Troneras incisales amplias. Correcto. Troneras incisales más anchas y abiertas. Troneras incisales pequeñas. Correcto. Están más caracterizados. Pobre caracterización, líneas o manchas blancas. Bordes incisales anchos, en plan, en posición de edil en niveles inferiores. Listo. Un aplauso propósito para los colegas. ¡Fuerte, fuerte! Gracias. Y hay que perder el miedo. Lo importante es que me salga como voz de hombre, hermano. Que a veces... Por ahí me... No sé, no lo sabe, ¿no? Mejora y me salga como voz de... Tú también le salas muy bien, te agradezco. Miren, lo hemos hecho rápido, justamente para no demorar, ¿no? Y la idea es que ustedes conozcan esas diferencias. Tiene que ser más oscuro, que el joven es más claro, ¿no? Tenemos también la diferencia de las troneras. ¿Cuáles son las troneras incisales? ¿Saben cuáles son las troneras incisales todos? ¿Sí? ¿No? Este es el trabajo. Estos espacios son troneras incisales. Que cuando el diente está más nuevo, estamos hablando de un diente joven, las troneras incisales son amplias. Pasa el tiempo, estos dientes se van degastando con el uso, con el desgaste fisiológico, ¿no? Y estas troneras incisales van desapareciendo. Con el paciente mayor, tenemos ya como que hubiera pasado una sierra y cortó los dientes así. Y a veces equivocadamente, doctor, el paciente es bruxómano, ¿no? Le damos un diagnóstico equivocado, ¿no? Que no, en realidad no es bruxómano, está, tiene un desgaste fisiológico natural, ¿ya? Y también, como verán acá, los dientes envejecidos, en los inferiores tenemos exposición de dientes. Yo sé que la mayoría de ustedes, en los pacientes que ven todos los días, abre la boca el paciente, ¿no? Y abajo, si tiene el sector anterior inferior, se ve ahí marroncito, ¿no? Y un borde incisal, que ya no es un borde, ya es una mesa incisal, ¿no? Son borde incisales gruesos, porque ya el diente está con desgaste y se nota marrón porque está la dentina ahí, ¿ok? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Ese paciente lo puedo rehabilitar si me pide estética de manera normal o tengo que conseguir algunas estrategias, tanto de adhesión, ¿no? Y o cruzales, porque la evolución va en las manos, ¿ya? Tenemos diferentes relaciones dentro labiales. Por ejemplo, acá, por ejemplo, hay ausencia de contacto de los dientes con el labio inferior. También tenemos contacto íntimo y acá tenemos, por ejemplo, como los dientes se sumergen un poquito, se llama cobertura ligera. Y acá yo siempre encuentro la misma anécdota. A veces pensamos que esto tenemos que modificar porque los libros de estética nos dicen que esta sonrisa es la ideal, ¿no? Y un alumno, esto de la universidad, me dijo, doctor, quiero llevar a mi mamá para que le haga diseño y sonrisa. Ya la trajo al consultorio, estamos en el consultorio, tomamos toda la sesión de fotos y ella tenía así este caso, ¿no? Terminó la sesión de fotos y yo terminé enamorado de la señora. Una señora muy joven, muy guapa, que fue modelo en su momento, ¿no? Debe tener aproximadamente unos 48 años. Y yo le dije, pero ¿por qué quieres modificar? Digo, si tu mamá es linda, muy bella, con esa sonrisa. Y yo le dije, no, doctor, lo que pasa es que yo he leído en un libro de estética que esta sonrisa es la ideal. Yo creo que no, mátenlo a la sonrisa ideal. Yo les hago la pregunta a ustedes, ¿será necesario modificar esto? No, pues, o sea, no todo es dólares, ¿no? Sí, o sea, tenemos que guardar un poco la ética en ese aspecto. Y si veo que el paciente, o sea, no requiere, ¿no? ¿Para qué le voy a modificar todo? ¿Qué le voy a gastar? ¿Para qué le voy a hacer canillas? ¿Le voy a hacer lo que fuera? ¿Le voy a cortar lo de ellas? No es necesario. Si fuera un poco más, si lo teníamos después de poner una ortodoncia o algún tipo de tratamiento, no es invasivo. Vamos a pasar esta tablita. En este caso, miren, este es un paciente que sufre de bulimia. La bulimia es un problema que va en aumento, va en incremento. Y, lamentablemente, no solamente la bulimia, sino la erosión química. La erosión química es un problema que hoy en el Perú está, digamos, en niveles muy altos. Y, justamente, uno de los factores más importantes es la bulimia. Otro factor que genera, o digamos, algún tipo de erosión química es el reflujo gastroesofágico, y también tenemos las bebidas asiduladas. ¿Qué bebidas asiduladas? Bebidas energizantes, el Red Bull, todo eso que, ¿no? Incluso he visto que las chicas toman Red Bull en sus reuniones, ¿no? O sea, en una reunión están tomando su chinganito, ¿no? Y le ponen Red Bull, no sé, porque qué... si tendrá un buen sabor, no sé, es un peligro. Las mamás a veces me dan un poco de escalofrío cuando veo que le ponen en la lonchera al niño un jugo en caja. Y los jugos en caja son altamente erosivos. ¿Ya? Todo lo que es jugos en caja, gaseosas, como la Coca-Cola, pues tenemos mucho cuidado porque un esmalte erosionado, ¿sí? Con erosión química, no tiene la misma capacidad de adhesión que un esmalte sano. ¿Sí? Y lamentablemente la erosión química genera también cambios de color, cambios de estructura. Por lo tanto, el paciente viene por estética. Pero tú no le puedes ofrecer mucho si el cliente está erosionado. Tenemos que hacer un tratamiento largo, un tratamiento de generalización y hacer varias cosas. Y en este caso, miren, paciente jovencita, tenía 16 años. Pero miren sus troneras incisales. ¿Por qué? Porque la paciente bulímica también trae consigo una carga emocional. Negativa. Trae un problema psicológico que podría ser un factor desintelante de ruxismo también, o de desgaste dentario. ¿Ok? Bueno, no tengo la foto de las caras palatinas, pero aquí están marrones estas caras palatinas de sector ateros superior. Y lamentablemente es un problema que es muy difícil de manejar por el tema del color. Y nosotros, ¿cómo diferenciamos la erosión química de un paciente con bulimia y un paciente de reflujo gastroesofágico? ¿Cómo podemos diferenciarlo? El reflujo gastroesofágico no sale, digamos, el reflujo, y se esposa a nivel de los dientes posteriores. Entonces, la erosión se va a ubicar con mayor intensidad en las caras linguales de las piezas posteriores. Ese es el reflujo. El reflujo gastro es omajo. Y en bulimia se van a ubicar estas zonas erosionadas en las caras palatinas del sector antero superior porque ahí se estrella el borde. ¿Ok? Entonces, para que ustedes tengan más o menos el diagnóstico diferencial. Vamos a hacer acá una recreación. Veloz. Ya, esta foto la vamos a modificar. Miren, vamos a esta mitad, ya ahora estamos haciendo un poco más angosta. Por lo tanto, hemos creado, digamos, aquí una diferencia. Y también estamos generando una diferencia de ancho. Una diferencia de ancho. Hay pacientes donde, bueno, con los cuales solamente vamos a trabajar un diente. Y yo digo, pero ¿cómo andamos ahí? Porque generalmente a veces le da un poco de pena, un poco de pena que vean los libros y veo también en algunas publicaciones en las redes sociales. Y viene un paciente así, que tiene esa diferencia, y le hace carillas de camino a camino. ¿A ustedes les parece justo? Para mi bolsillo es justo, ¿no? Es lo justo, como dicen, ¿no? Pero es que en el día de hoy es así. Tenemos aquí alternativas para pacientes, si es que fuera el caso de un paciente de problemas sistémicos, un paciente con diabetes, no puede ser sometido a una cirugía para hacer una ganancia clínica, un paciente anticoagulado, ¿ok? Entonces, hay muchas limitaciones para la estética, que hoy en día se están presentando incluso en pacientes jóvenes. Antes de estar anticoagulados los viejitos. Hablan de pacientes jóvenes, un paciente de 28, 30 años que te viene y te dice, sí, yo tengo un síndrome antifosfolípido, fosfolípido. Ah, sí. ¿Qué será eso? Eso no se sabe la sangre y estoy anticoagulado. ¿Por qué? Porque actualmente ya se hacen más diagnósticos. Bueno, la opción, la alternativa para estos casos es la ilusión óptica por oscurecimiento. ¿Qué significa la ilusión óptica por oscurecimiento? Es que yo voy a oscurecer alguna zona del diente para que me pueda dar una apariencia distinta. Y para eso yo necesito que esté bien definida la morfología. Y acá ustedes ven estas líneas blancas. Ese es un ángulo que se llama ángulo o línea de transición. Ya, porque están presentes los dientes anterosuperiores. Detrás de ese ángulo o línea de transición es que se coloca el maquillaje o la pigmentación que yo necesito calificar para que me dé una apariencia distinta. Vamos a ver, por favor. Para el pintor, especialmente especializado en ilusión óptica, acá ustedes, por ejemplo, ven una imagen. Algunos van a ver un niño, otros van a ver un rostro, o dos casitas de una aldea. Aquí también tenemos varias imágenes. ¿Qué quiere decir ilusión óptica? Que en una sola imagen hay varios conceptos, hay varias diferencias, varias interpretaciones. En este caso tenemos los viejitos que se están enamorando, o también un charro mexicano que le está cantando a su pareja, o un cáliz. Acá, por ejemplo, en este caso no sabemos si el hombre o el señor le está mirando de frente o está mirando para allá. Dos siluetas o una copa. Todo esto es ilusión óptica. Y para eso vamos hablando del principio de la línea. El principio de la línea me dice que acá, por ejemplo, yo puedo acentuar la macro textura para que el niño parezca más largo. Y para que parezca más ancho, tengo que acentuar la micro textura. ¿Quién me da la macro textura? Sé que ustedes lo saben. Porque yo no hablaba, ahora se habla de la textura, ¿no? Los dientes antes los hacían liso. ¿No? Te daban, si sigues una corona anterior, lisa. Ahora ya le están haciendo textura. Tiene textura. Pero cuál será el concepto, ojalá que esta mañana fijemos bien esa parte. Se lo digo con mucha humildad porque yo también pensaba diferente cuando yo terminé la universidad, hace varios años, un poco viejo ya. Pero pensé que la cara vestibular, la cara bucal de un incisivo central era una sola superficie. Es compensa, sí, compensa, pero es un solo piso. En realidad no es así. Fijemos bien el concepto, la cara vestibular. De los dientes antes los superhéroes tienen tres superficies. ¿Ya? Tienen la superficie vestibular propiamente dicha y sus superficies proximales. ¿Ya? Que están detrás de ese ángulo o línea de transición. Vamos a verlo ahora también. ¿Sí? Ángulo o línea de transición. Casos clínicos donde se ha aplicado este maquillaje para que parezca del mismo largo de este. ¿Sí? Dilusión óptica por oscurecimiento. Miren acá. ¿Sí? Porque a veces tenemos una recesión individual muy acentuada. No está el doctor Carlos Miranda para la resolución del problema de tejidos blandos. No tengo nada, nada. ¿No qué puedo hacer? Dilusión óptica por oscurecimiento. Si no me va a salir un choque, lo grande. ¿Sí? Parece que he visto. Se termina como una corona, un coronón así. Entonces para evitar esa longitud extrema puedo yo aplicar ilusión óptica por oscurecimiento. Hoy en día, un experto en cerámicas que se llama Neisser Sheinman, que tuve la oportunidad de verlo hace poco en Italia, ha creado, ha inventado una cerámica reflectiva. Esa cerámica reflectiva tiene pigmentos de color rosado. Justo para colocar aquí, que se puedan confundir un poquito, que se puedan mimetizar mejor con la tensión. Dilusión óptica por oscurecimiento. Bueno, se dan cuenta, a este nivel es poquito, así que requiero, no, esa cantidad, si necesito un poco más, pero esto no me va a decir que es algo que mal logra la estética, que son maquillajes pigmentos. Hay mucha gente que está en contra de esto. ¿Sí? Lo digo porque yo también tuve un momento en laboratorio dental y cuando venía el técnico me decía, doctor, ¿cómo la doctora pasa y me dice que no le gusta el trabajo? ¿Por qué? Porque no le gustan esas manchas que no le gustan. Entonces, a veces hay doctores que no le gustan, pero está bien que no le guste, pero analícen bien la estética. Si quieres que te quede un diente más grande y otro más chiquito. Entonces, para contrarrestar eso, si no puedes hacer una ganancia clínica, podemos tener la alternativa de que, ¿verdad? Dilusión óptica por oscurecimiento. En este caso, es de Mario Imburgia, un italiano, que en el 2014 ha pasado de este caso, miren la trabajo, y ha terminado así. Ha demorado un año y medio. Si me viene, la verdad, al consultorio un caso como este, yo dentro de mi ignorancia, aparte de quirúrgica, yo hago el sol, se acude bien. Pero esto ya está en el aire, mira, un paciente estornuda y se le van a salir los dientes. ¿No? Pero fíjense, ya la tecnología a nivel de tejidos blancos ha evolucionado muchísimo. Ha evolucionado muchísimo. Ya tenemos, hay de todo, vía perritos, ¿no? O eso, de todo. Ya solo falta ya un injerto de un cadáver que se ha ido en la insida y te la pongan. Esa es falta, podría ser algo que tiene que hacer en la investigación. Pero fíjense, muy aparte de haber logrado más o menos una apariencia agradable, igual fue necesaria la ilusión óptica por oscurecimiento. Puede llegar tampoco a un resultado perfecto. Textura, microtextura, estas rayitas que ven acá. Macrotextura, más menores. Textura vertical, macrotextura. Textura horizontal, microtextura. Hablamos algo de color, rapidísimo. Ustedes ya saben que en el ojo tenemos en la parte posterior una fobia donde tenemos bastones y coros. Uno que ven, en claro y oscuro, bastones. Coros, los colores. Las mujeres tienen mayor cantidad de bastones. Por eso que dicen que la mujer puede seleccionar mejor el color. No quiere decir que el hombre no lo pueda hacer, pero la mujer está más capacitada porque tiene mayor cantidad de bastones. Claro que el doctor es lo único que nos supera, pero definitivamente no. ¿Y la cocina? ¿Perdón? ¿En la cocina? No, en la cocina somos superiores. Pero bueno, mentira chicas, no quiero que hayan a nadie. Yo soy machista de la puerta de mi casa para afuera. De la puerta de mi casa para adentro. Soy feminista. ¿Pistón? ¿No es hipisado? Bueno, ¿y por qué la mujer es más...? De verdad, así que vamos a hablar de las cosas como son y eso le dicen los libros. La mujer es un poquito más exigente, un poco más fijona, por decirlo así, en buen sentido. Porque la mujer tiene mejor percepción de contrastes. Si yo paso por esta vía, yo por acá, no me voy a dar cuenta que hay esa cinta pegada. Una mujer sí se da cuenta. ¿No? Y la dama va a decir, oye mía, ¿cómo es que ella habla? No, no te lo encuentran, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos tanta capacidad de diferenciación de contrastes por la cantidad de bastones. Sí podemos seleccionar el color, pero la mujer lo hace mejor. Así que si ustedes trabajan con una asistenta, en buena hora, y si no, pueden capacitar, porque seleccionar el color no es muy difícil. Pueden capacitar a un familiar, mamá, hermana, esposa, fuera, para poder complementar la toma del color. Y los rangos del ojo humano, tenemos el rango fotópico, muchas gracias. Rango fotópico, donde vemos una diferenciación de color perfecta. ¿Quiénes están activos ahí? Los conos. Tenemos un rango mesótico, más o menos a las seis de la tarde, cuando empieza a oscurecer. Vemos una incriminación de detalles reducida. Poco color. Se activan todos, conos y bastones. Tenemos también el rango escotópico, donde tenemos prácticamente solamente siluetas. Y aquí a uno le ha pasado que la madrugada uno se levanta para ir al baño, o de repente para ir a Maragua, ahora que es verano, es el calor. Y si está la luz apagada, vemos este tipo de siluetas. ¿No? No vemos mucho. Tenemos que prender la luz para recién evidenciar todo. Entonces es importante que ustedes pongan esos rancos, para que así podamos entender un poquito el concepto del color. Y hablar del valor, por ejemplo, ¿qué ves ahí en el vestido de la chica? ¿Está pretendo? Yo te digo, respecto al color. Como que es una intensidad mayor acá del libro, y va a perder intensidad. Ese es el valor, un nivel de claro y oscuro. Pero ustedes van a ver que en diferentes libros, en diferentes artículos científicos, le llaman de diferentes maneras, ¿no? Y por ejemplo, alguno le llaman brillo, otro le llaman luminosidad. Si ustedes ven en un momento que dice, sí, la luminosidad, tres. La luminosidad tres, está hablando del valor, tres. ¿Ok? Para que ustedes entiendan eso. El croma, ¿sí? Acá por ejemplo vemos otro vestidito, que es una sola familia, ¿no? Que en esta familia sería el azul, pero tenemos diferentes intensidades de azul, ¿no? Hasta llegar a un celeste. Entonces, ¿qué quiere decir que el croma? Es la intensidad de esa familia. Por eso es de que se llamó intensidad o saturación. Y de ahí viene el concepto que nosotros siempre hemos escuchado desde que estamos en el pregrado. El camino es más saturado. ¿No? ¿Lo escuchabas? El camino es más saturado, ¿no? Pero ¿qué es el álbum? Más saturado, ¿qué es esto? ¿Sí? Que es el que tiene un croma mayor, una mayor intensidad, más intenso el color. Y el matiz es el color propiamente dicho. ¿No? El matiz prácticamente es el color. No debería llamarse el color. La lengua española lo determinamos como color. Despretamos estos sí, pero siempre va a seguir así. Deberíamos decir matiz rojo, matiz azul, matiz verde. ¿Ya? Pero ahí tenemos un color, ¿ya? Luego, tiene sus sinónimos también. En Brasil le dicen hue. En España le dicen tinte. En Argentina le dicen tono. Y en Sudamérica le dicen tono. Y hay un problema que es la sensibilidad de los tonos. ¿No? Que dice que nosotros tratamos de enfocar en todo momento. ¿Ya? En todo momento estamos enfocando, 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 enfocando. No miramos. Esa es una gran ventaja para la vida diaria. Pero para la odontología es una complicación. Porque yo voy a tomar el color. Y a veces la toma del color demora varios segundos. O hasta varios minutos. Entonces, durante ese tiempo que yo estoy mirando un diente, los ojos van a estar enfocando, 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 desenfocando, enfocando, desenfocando. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio rápido para que ustedes vean. Quiero que vean todos al centro de la imagen. Acá en la parte central. Observen todos ahí. Y van a ver que a partir de los tres segundos van a sentir como que la imagen oscila un poquito alrededor. Y esta es una imagen que no tiene animación. Es una imagen estática. Algunos de ustedes se van a marear un poquito. Por lo tanto, el doctor que está con sueño. ¿No? Se van a marear un poquito ahí viendo esto. ¿Por qué? El ojo trata de enfocar, desenfocar, enfocar, desenfocar. Y esta foto, esta imagen, es justo para verificar ese ejercicio de los músculos oculares. Y por lo tanto, es una comprobación de que tenemos dificultad para tomar el color de los músculos. ¿Ya? ¿Cuál es el consejo? Como dice acá, desvíe la vista hacia una superficie de color pastel. ¿No? Por unos cinco segundos y vamos alternando para que el ojo descanse. Es como que el ojo lo reseteamos. Aunque lo apagamos, tenemos lo que hacer. ¿Sí? Y en esa superficie de color pastel, ya tenemos prácticamente una solución para este enfoque y desenfoque permanente que se va a dar durante la toma de color. Ustedes entrarían a internet, me gustan el color pastel. Y le va a salir esta tableta de colores, pastel para todos los gustos. ¿No? En un caso, le gusta el celeste. O el color celeste en el muro que está atrás del sillón. O de repente, en una cartulina, no sé, lo pueden marcar y colocar ahí para hacer, digamos, esa visualización alterna. ¿No? Y a un doctor, de repente, le gusta el rosado. También puede usar rosado ahí detrás de él. ¿No? Es importante que hagamos también estética blanca y rosa. Y nosotros, el doctor Miranda, por ejemplo, está viendo todo lo que es estética rosa, también el prótesis sobre implantes y todo esto. Pero también el odontólogo de aquí, digamos así, con los odontólogos que todavía trabajamos prótesis completas, trabajamos PPR. En estos casos tenemos que, antes de todo, también mejorar la estética rosada. ¿Sí? ¿Sí? Y también estética blanca de esos dientes. Porque si ves que hacen una dentadura, una prótesis completa, siempre salen los dientes lo más blancos posible y el acrílico rosadísimo. Entonces, para poder controlar eso, han aparecido algunas marcas que nos dan tigres y le llamamos escala polipromática. ¿No? Para poder diferenciar. Nosotros trabajamos esta escala con un técnico que se llama Víctor Espinosa, que es muy reconocido. Y con él se puede hacer diferencia cromática a nivel de encía y también se puede pigmentar un poquito a nivel cervical o se puede caracterizar los dientes. La mayoría de ustedes van a decir, doctor, eso está horrible. ¿Cómo le va a poner a un paciente eso? Pero yo les hago una pregunta. ¿Les han tocado pacientes con dientes contrales a nivel superior y que todavía tienen dientes en todo el sector anterior inferior? ¿Dientes naturales? Les he tocado un pacientito de 75, de 80 años. ¿Sí? Y los dientes anteriores inferiores están blancos. ¿O cómo están? Entonces, si yo les pongo dientes blancos, sin caracterización, ¿se va a notar que es una dentadura artificial? ¿Sí o no? ¿Se va a notar? Entonces, tenemos que perder ya el concepto de que estética es blanca. Y por eso es que vamos trabajando de acuerdo a la necesidad con diferentes tintes. Antes usábamos estos que eran los de GC. Ahora usamos otros que son mucho más económicos de la marca VIP. Ustedes pueden comprar, yo no lo veo en muchas marcas, pero pueden comprar porque me gusta porque es barato, cuesta 7 soles. La escala es como una guía de color de VIP y de emancipación. Ustedes pueden encontrarlo en cualquier lugar para poder tomar el color de la encía y poder diferenciar también y poder caracterizar también un poco, si es necesario. Hay pacientes que no van a querer el... Hay viejitos que van a la guija. No, 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 yo quiero que mi hermano le pongan blanco. El blanco. También no podemos ir en contra de eso. Pero hay que explicarles que lo ideal es que se vea natural, no artificial. Cómo se selecciona el color en resinas también es un problema. La gente está tomando con la tabletita y esa tabletita casi ya no existe. Ustedes se han dado cuenta de que los que habían entregado, nos regalaban lo que le llamaban colorímetro, ¿no? De resina. Ahora casi ya no existe porque el color en resina se tiene que hacer así con un mapeo personalizado. Ya con todos los pigmentos. Nosotros en el diplomado, en el que hoy día es curso poblado, hacemos los pigmentos para lo que es traducidez ámbar, pero traducidez gris, ¿no? O blue, también dependiendo del paciente. Entonces tiene que hacer un mapeo. Este paciente probablemente tenía glitch en algunos lugares, por eso empezamos el mapeo con glitch también aquí, un glitch acá, pasamos a un gráfico más amplio para que vean ustedes todos los efectos, ¿no? Esmalte de valor 2, esmalte 1, un glitch, traslúcido blue ámbar y un glitch aquí también para poder hacer el efecto fondo de vaso. Puedo cambiar la foto a blanco y negro para poder evaluar si realmente se mimetiza con el fondo. ¿Vis? No hay cuenta que fallamos acá, por ejemplo, fallamos en el esmalte de valor 2, que también debería ser esmalte 1. ¿Ok? Entonces a veces hay fallas. Doctor, pero más fácil es así, que hacerlo de un solo color. Ustedes se digan. Ustedes quieren hacer trabajos monocromáticos, está bien, pero lo ideal es que si ustedes quieren imitar, de natural, tienen que hacer efectos, de todas maneras, ¿no? Y aprender a usar estos efectos. El diseño de sonrisa, básicamente, es mejorar, ¿no? La sonrisa del paciente actualmente, tenemos esta herramienta digital, que es el DSD, que lo creó Christian Coachman, con Livia Yershinaga. Todo lo estamos haciendo con DSD, pero a partir de este año, hemos incorporado en el curso un sistema de diseño no digital. Y este sistema de diseño no digital es en base a unas plantillas, que las ventanen muy económicas, aquí en el Perú, justamente el fabricante de estas plantillas es peruana, y él nos está ayudando para poder tener las dos opciones, el diseño digital y el diseño no digital. Entonces, de esa manera, yo no manejo mucho el PowerPoint, no manejo mucho la computadora, ah, correcto, trabajo con el diseño no digital. O sea, no, a mí me gusta la computadora, ya perfecto, trabajo con el diseño digital. Tenemos alternativas, ¿ok? Y por eso es que podemos hacer, pues, el diseño, además del diseño, hacemos, este, lo que es la prueba, el modelo, el moca, tiene que ser casi todo igual, el moca, ¿no? Nos informa el diseño en cuanto tenemos que alargar, en cuanto tenemos que cortar la encía, en cuanto tenemos que ampliar, en cuanto es este, el ancho. Hacemos diseño analógico también, el diseño analógico es otro diseño, entonces, en el curso, hacemos todos estos diseños de sonrisa, que son diferentes técnicas. El diseño analógico, solamente es un diseño también con PowerPoint, pero sin plantillas, ¿no? La idea es solamente homogenizar, un poquito la forma, como verán, esta pacientita tenía, pues, algunos dientes acá, que no se veía mal, ustedes ven acá, ¿no? Pero se le ve la cara más ancha, fíjense ustedes, porque eso que está en la foto, ha sido el mismo día, no es que ha pasado, que se vio el gimnasio, un mes ya regresaba, es el mismo día, y si ustedes ven, solamente por el hecho, de tener estos dientes cortaditos, y con las troneras no muy definidas, es que se ve la carita más ancha, un poco más cachetóncita, y cuando se le hizo todo, se me ve la carita un poquito más estilizada. ¿Qué nos dice aquí, niña Gómez? Niña Gómez, no sé si ustedes han escuchado, tenemos varios referentes de morfología en el mundo, la mayoría son mujeres, yo admiro mucho eso, las mujeres se han esforzado mucho a mejorar su morfología, el único referente así estricto que tenemos de varones es Iván Rodal, un boliviano que ahora es brasileño, se ha cambiado de nacionalidad, pero las mujeres, tenemos a ti niña Gómez, tenemos a Daniel Toc, que también vino el año pasado, el año pasado a Lima, tenemos a Alejandra Cepilla, que está en Argentina, Noelia Eras, en España, así como ustedes, y niña Gómez, que es una de las referentes más conocidas, nos dice que el conocimiento básico de la morfología dental, es la clave para obtener buenos resultados, y más superante. Entonces, yo les digo una cosa, así, y eso lo he visto en todos los cursos, se los digo con mucha humildad, ustedes van a diferentes lugares del Perú, y acá en Lima también, y si yo les pregunto, primero el morano inferior, tú me vas a decir cinco cúspides, ¿no? primero el morano superior, tú me vas a decir cuatro cúspides, tubérculo de carabelli, y puente de adamantil, ¿no? Pero ahora hazlo, o dibújalo, y el dibujo sale un cuadrado, ¿no? Dividido en cuatro, ¿sí? Una cruz, ¿por qué? Porque no conocemos bien la morfología mínima, o minuciosa de cada cúspide, y en el sector anterior también necesitamos saber, el nivel de las líneas de transición, es una textura de todo, para poder hacer buenos trabajos, ¿ya? Entonces, todo no es del técnico, ahora ya podemos hacer unos trabajos estéticos, pero necesitamos estudiar un poquito, y por eso, es que se están haciendo investigaciones, ya, a un nivel de estudio, ya digamos, muy especializados, ¿no? En este caso, es una medición digital, para ver la altura de las cúspides, fíjense, ¿a qué nivel están en otros países? Esto fue el 2013, ¿no? Y por eso es que les decía que tenemos diferentes lóbulos, acá estaría el ángulo, la línea de transición, y acá también, para tener estas tres superficies, una superficie, segunda superficie, y tercera superficie, no es un solo plano, ¿ok? Y eso nos va a ayudar a poder trabajar, la morfología, la apariencia, la estética final, un tratamiento, ya sea con resina directa, o con carillas indirectas, y también ver que les hacen un filo, y si sal, se fractura. El paciente muerde un pan, se fractura, porque es un filo, es borde, y si sal, una superficie, un piso. Y también acá está más representado, ¿no? Un poquito más exagerado, para que se pueda entender, que tenemos en la cara vestibular, la superficie propiamente dicha, y tenemos una superficie inicial, y una superficie dista, esa es una cara vestibular, ¿no? Bueno, resinas vamos a ver más adelante, también, cómo se hace la estratificación, esta es la textura que les decía, miren, voy a hacer lo más grande, para que, miren, microtextura, peliquematíes, estas reyes, macrotextura, mameladas, este es un camino natural, fíjense cómo un diente natural, puede tener su textura, y eso tenemos que invitar, en las restauraciones, porque si uno tiene, y el otro no, se va a mostrar que es artificial, ¿ok? Entonces, fíjense mucho, en este tipo de acabado, ya olvidé, unos dientes sobrepurdidos, es un espejo, pero los cementos, en el modelo se ve lindo, los cementos en boca, y es un foco, encendido encima, y el paciente, está muy blanco, y tú no sabes cómo, o sea, cómo hacer, porque está tan bello, en el modelo, y lo pasaste a boca, y eso es una historia, ¿por qué? Porque no le estamos dando textura, la imitación de la textura, hace que la luz se refleje, igual que el otro diente, que la posibilitada, igual a nivel posterior, pero otro, posterior es importante la estética, si es importante, y actualmente el paciente, sobre todo, si estás posterior y inferior, el paciente ya te exige, que se vea bien, si cuando abre la boca, cuando regresa, cuando se vea bien, y para eso tenemos que conocer las fútiles, y no solo por la estética, también por función, le vamos a hacer ahí un concepto rápido, que es un concepto de oclusión, a mayor, si quieren lo tenemos, a mayor superficie de contacto, a mayor superficie de contacto, mejor distribución de fuerzas, voy a repetir, a mayor superficie de contacto, mejor distribución de fuerzas, si yo lo sacara a los dos colegas, que salieron más temprano, para hacer el efecto, no lo voy a sacar, y a mí le digo, acá al doctor, que se apoye, con un dedo, y que me espere media hora, y le llamo a la doctora, le digo, doctora, apóyate con una mano, y espera media hora, ¿cuál se cansa primero? El dedo, y le va a doler, porque tiene menor superficie de contacto, y el peso, es una fuerza, no la puede controlar, tan efectivamente, como que lo hace con una mano, entonces, a mayor superficie de contacto, mejor distribución de fuerzas, ese concepto, lo pueden aplicar, para toda la odontología, para ortodoncia, para endodoncia, para hidratología, cirugía, para oclusión, para rehabilitación, este oral, para odontología restauradora, para todo, apliquen ese concepto, y se han dado cuenta, que si yo hago un diente, con una restauración clara, le estoy quitando superficie de contacto, por lo tanto, estoy desequilibrando, la musculatura, de ese paciente, entonces, eso se llama, biatrojera, ¿ya? entonces, la clásica, de hacer una restauración clara, es dañino, para la célula del paciente, ¿ya? por eso necesitamos, morpología, a nivel posterior, ¿ok? respetar las aristas, el nivel de contacto, es bueno, o importante, hacer un encerado, también, el encerado, el articulador, e indica, dónde deben ir esos contactos, dónde, al final, debe ser una lateralidad, ¿no? para que no haya interferencias, para que el canino trabaje bien, etcétera, todo sirve con una buena planificación, hacemos también en el curso, fotografía, como es un curso completo de fotografía, donde tenemos un concepto, que yo le denominé, Optimize, el concepto Optimize, incluye, maquillaje de fantasía, como ven acá, maquillaje, más que nada, como para que aprendan, más fotos, porque las fotos, yo me voy de frente, las fotos de introbral, como que, es un poquito, muy, este, árido, ¿no? o sea, el alumno, tiene que aprender a dominar su cámara, doctor, pero yo no quiero comprarme una gran cámara, porque me han dicho, que se compra una camaraza, ¿no? en algunas universidades, le piden una cámara, o sea, más pesa la cámara, que el articulador, ¿no? es verdad, si te pueden comprar, una cámara reflex, perfecto, pero si deseas, comprate una cámara, realmente compacta, como la que se le ha dado a Juancito, es esa cámara de tu cámara, que no la estás usando, por supuesto, ¿no? esa cámara es una compacta, sencilla, ¿no? y hay unas compactas más chiquitas, que la usan para irse a, cuando le vas a una banada, un poquito más, fotos, y el celular, doctor, pero con celular, ¿se puede tomar con las fotos? sí se puede, hay fotos que hemos tomado en celular, incluso de TikTok, y todo es como un juego de luces, entonces, nosotros estamos en esa, de que tú trabajas en tu consultorio, con el celular, y que no tengas que invertir, en una camaraza, no, pero quiero que, vamos a hacer una operación breve, quiero que todos, abren su celular, y vean el lente de su cámara, como este es el lente, ¿a ver? ¿a ver tu lente? ¿te ves el mano? ¿no? ¿qué sucede? que no tenemos conexión, ¿no? ¿no? el lente tiene que estar impecable, para que tome buenas fotos, ¿ya? y sobre todo las chicas que lo llevan en la cartera, ¿no? porque en la cartera llevan dinosaurios, leones, todo ahí, y abajo está el celular de base, ¿no? entonces, van a ir a cinta, ¿sí? una cinta scotch, o una cinta más, van a tomar su foto, sacan la cinta, toman su foto, su selfie, ¿no? ponen la cinta y lo guardan, ¿para qué? para que el lente no se raye, y no se ensuce, solo así vas a tomar buenas fotos, ¿no? listo, efectos celestiales, te lo hacemos con unas sombrillas, tenemos el estudio completo, para hacer este tipo de fotografías, ¿no? que son artísticas, para que también, le damos un poco de recreación, pero estas fotos, sí son un poquito más, especializadas, es para evaluar textura, textura del labio también, viscosidad de salida, con una foto, en cuanto a las cerámicas, vamos a resumir un poco, ha cambiado, ¿ya? en 2015, cambió la historia de las cerámicas, todo lo que ustedes conocían, es de porcelanas, y esa es la foto, ¿ya? lamentablemente, eso no es nuestra culpa, ¿no? o sea, la ciencia va avanzando, tenemos porcelanas, de tres tipos, vidrios, con matriz cerámica, cerámicas policristalinas, y cerámicas, con matriz de resina, ¿ya? estas con matriz de resina, se llaman actualmente, cerámicas híbridas, ¿cuál es el problema, principal de la cerámica? que es un material, muy rígido, muy duro, y a la mente muy frágil, otro problema, colocabas una corona de cerámica, y te desgastaba el antagonista, ¿no? te lo devastaba, justamente, han puesto, partículas de resina, para reducir esa abrasividad, ¿sí? y también para, hacer un poquito de flexión, y que ya no sea, un material, tan rígido, y sobre todo, para hablar, vamos, por otro lado, de implantes, ¿no? alguna corona, sobre el implante, es mejor, que pongas un material, que tenga cierta, flexibilidad, que sea un material rígido, ¿ok? acá está la tabla, en realidad, si ustedes quieren, también me escriben, le paso todo el artículo completo, ¿ok? es de McLaren, McLaren es un experto en cerámica, en hecho, la primera clasificación, ¿cuál es la porcelana, que ustedes usan? a ver, ya han hecho, ¿cuántas coronas, en tu vida has hecho? uf, ¿no? ¿qué será, que es la que usas? ¿tú hermano? ¿qué será que te usas? ¿no es hecho? doctor, ¿qué será que te usas? disicato de litio, disicato de litio, ¿está que te usas? ¿sabes qué pasa? que nosotros estamos orientados, a las marcas, a ser yo, a mí usó Vita, yo uso, este, no, yo uso, y veces, yza, y esa es la antigua, que, ya, pero, ¿eso qué es? ¿qué posee la marca? entonces, deja que nos vende el técnico, entonces, ¿quién nos capacita, para saber, la clasificación, o sea, el equipo nos dice, ¿quieres que me usen Oritaque, o uso Vita, ¿no? o uso IvoClar, ¿cuál quieres? ¿una IMAX? acá el doctor, por lo menos, me he hecho desiclar del litio, pero esa la venden como IMAX, ¿no? ¿una IMAX? ah, sí, una IMAX, o si no, la clásica, ¿no? aló, oye amiguito, este, ¿qué posee la estás usando? yo estoy usando la IMAX, ¿te va bien? sí, me va bien, ya, IMAX, por favor, o sea, el amigo que asesora con el teléfono, entonces, ustedes tienen que, capacitarse, vamos a hacer, algo más profundo, para metal cerámica, o para cerámica pura, cerámica pura, ¿y para metal cerámica? no, no, es más, eso que aguanta, la fuerza de la masticación, ya, diga, pero ¿qué tal es un metalico usar? siempre se utiliza el cromonito, ¿no? ¿siempre? como cobalto, normalmente, pero ahora no. miren, metalles, ¿qué metal usa un te base? ¿qué metal usa? ¿promo cobalto es para PPR? ¿de acuerdo? ¿saben? veamos eso, yo estoy loco en todas las ciudades del Perú, y yo, más que nada, es para reflexionar, yo tampoco sabía, qué metal, qué porcelana usar, solo me gustaba ver el trabajo, y qué pasa si el técnico, no usó una aleación metálica, compatible con esa porcelana, se va a despegar, se va a romper, ¿quién queda para el técnico? ¿o qué o más yo? entonces, eso es por desconocimiento, ¿ya? yo les voy a hacer ahora, digamos, un hincapié, que lean un poco, lo que son, las leyes de metálica, lo que es, porcelana, o resinas también, si yo les empiezo a preguntar, ¿qué resina usan? van a decir, Z350, porque han masificado, a la venta de los Z350, ¿pero qué tipo de resina es? ¿será la única? ¿será la ideal para el sector anterior, posterior, para cervical, para incisal y para principales? no se sabe, ¿no? esa es una marca, pero si me dicen, si es nano híbrida, si es este, de macropartículas, de micropartículas, esa sí es una clasificación, le damos un poco más, ¿ok? esa es la reflexión, ya para terminar, vamos a hablar rápido de Carillas, ¿no? ustedes han visto que hay estudios de elemento finito, ¿no? para poder dividir el diente en varias partes, ¿no? se ha llevado a la conclusión que esta terminación de Carillas, que se llama Overlap, puede generar estrés a este nivel, gracias a los elementos finitos que han salido, que serán las como la de Cicatrolitio y las de Zirconio, que nos permite un espesor de 0.3 milímetros, es decir, la carilla que hoy me llama lente de contacto, apareció gracias al elemento finito que es un sistema de investigación virtual para poder determinar ese espesor, ¿sí? antes era descabellado pensar en una porcelana de 0.3 milímetros, una locura, es más, recuerden, cuando hemos aprendido en la universidad preparación para incrustación de porcelana o libre de metal, nos pedían 2.5 de profundidad, ¿no? ahora puedes hacer una incrustación o una carilla o cruzada, ¿no? con 0.8 o con 1 milímetro, o sea, menos invasivo, pero con mejor resistencia que antes, ¿ya? entonces ha cambiado un poco lo que es la odontología de la docena, ¿no? importante que para fragmentos y dientes de contacto en conclusión tiene que ser un diente sano, ya que no tenga respiraciones antiguas, que no tenga un cambio muy severo de color y lo más importante es saber elegir el cemento, ¿ya? las carillas se tienen que sementar de todas maneras con cemento de resina fotopolarizada, no semente con dual porque el dual tiene unas aminas terciarias que oxidan, ¿ya? se oxidan y ustedes han visto el metal cuando se oxida ¿de qué color se pone? bueno, naranja, ¿no? no, marrón, marrón, naranja, esas aminas terciarias se oxidan y cambian de color y las carillas como son tan desgradas si tú se metas con un dual el cambio de color se va a dar pronto, ¿sí? entonces lo mejor es un fotopolarizable para poder homogenizar esa polimerización y esa estabilidad de color con el paso del tiempo, es un cemento caro algunos de ustedes dicen doctor, ¿y cuánto cobro por una carilla? porque piensan que una carilla es igual que una corona o un tratamiento así más mínimo tiene que cobrar mil quinto soles tan caro lo único que carero no es que sea carero sino que el cemento nada más cuesta 750 solo el cemento ¿no? que tengo que cobrar un try-in esto de acá try-in ¿qué significa try-in? son varias técnicas de prueba que vienen de diferentes colores para ponerle la carilla y ver cómo quedaría después del fotopolarizal porque antes del fotopolarizal pueden tener un color pero después cambian entonces ese try-in es para probar qué color voy a seleccionar etc se acuerda entonces todo eso cuesta ¿no? más el adhesivo el silato todo lo que voy a utilizar ¿no? el técnico no hay que ver a cobrar no lo hace gratis lo van sumando y al final sale como 1.200 1.300 y el margen el margen que tengo es poquísimo entonces no piensen que esto es un trabajo como hacer una corona ¿ya? es un poco más costoso ¿ya? en este caso miren tenemos la nosotros hacemos varias fotos en el punto del diagnóstico yo les haciendo incluso hacer varias fotos de diferentes ángulos esta foto la llevamos desde el coronario es importante que la tomen porque ven la relación dentro del labial por ejemplo acá el labio está más cerca que acá pero ¿eso ustedes creen que me impide de ser carillas? no creo ¿no? es algo invencible sin embargo le pedimos que muerda vis a vis y miren como tiene quien empujaba el labio este diente y este de acá pero miren como están estos contactos acá ¿se podrá hacer carillas de ahí? ¿qué opina? eso se va a reventar los mismos días se meten y se revienten ¿por qué? porque necesita un ortodox esta paciente por ningún motivo quería un ortodox vio la foto y ella misma y el doctor pero es del ortodox solo con la foto en una imagen vale más que 100 palabras más que 1000 palabras este es un casito también que hemos hecho hace poco de carillas ¿no? este se hizo la prueba como tenía diastema lamentablemente el técnico amplió un poco acá a mí no me gustó mucho pero claro las cines triangulares se hace la prueba de textura esta es una foto con un som con isopox que se pone atrás para evaluar la textura prueba número 2 de textura con color la otra es el campi negro ¿no? y fíjense el caso como podría solucionarse ¿sí? el caso con diastema y se manejó de esta manera quedan un poquito anchos pero se puede maquillar así se hizo el clareamiento y se va a usar un color bleach ¿no? se puede maquillar a los lados de la línea de transición con un color por ejemplo aguro por decirlo así o sea no necesariamente el que nos quiera con algo oscuro sino con el que le sigue el valor para poder diferenciar un poquito y que no se vea mucho con tan grado se puede diferenciar un poquito la diferencia tropical ¿sí? esto quisiera que bueno pues más o menos despertamos ¿ya?